¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Miley Cyrus ha estado pasando unos increíbles días en Latinoamérica. Sin embargo, ayer por la noche la cantante se llevó el susto de su vida al captar como un rayo impactó su avión mientras se dirigía a Paraguay. Por eso hoy te presentamos Miley Cyrus con parte del aterrador momento en que un rayo impactó su avión. Miley Cyrus actualmente viaja por América del Sur con su gira Antation, presentándose también en algunos festivales. De hecho, se suponía que el día de hoy Cyrus se presentaría en el Festival Asunciónico 2022. Sin embargo, el día de ayer Asunción fue golpeada por inundaciones masivas, por lo que el festival se vio obligado a cancelar la segunda presentación por las condiciones climáticas. Donde se presentaría Foy Fighters, Doja Cat y Machine Gun Kelly. Pero fue Miley quien se llevó el susto de su vida mientras volaba Paraguay, debido a que un rayo impactó el jet privado en el que viajaba. De hecho, fue la propia intérprete de Climb quien compartió en sus redes sociales un pequeño clip de cuando el rayo los impactó, viéndose a través de la ventana una gran oscuridad para luego iluminarse y oír el espanto de todos los pasajeros. Además, Miley compartió una foto de cómo quedó el avión tras el impacto. Por su parte, la ex chica Disney tranquilizó a todos sus fans al asegurar que tanto ella como los que se encontraban a bordo estaban absolutamente bien. A mis fans y a todos los que se preocuparon después de enterarse de mi vuelo a Asunción, nuestro avión quedó atrapado en una gran tormenta inesperada y fue alcanzado por un rayo. Mi tripulación, banda, amigos y familiares que viajaban conmigo están a salvo después de un aterrizaje de emergencia. Desafortunadamente, no pudimos volar a Paraguay. Te amo. Escribió Miley. Aunque fue la hermanastra de Miley, Brandy, quien recurrió a sus Insta Stories para grabar un video de ella dentro del avión mientras expresa, Voy a tratar de no ser dramática, pero casi morimos. Por lo que Valpina, quien es consultora de marketing, creatividad y comunicaciones, estaba sentada junto a ella, agregó Literalmente casi muere. Tras esto, Brandy empezó a detallar un poco la situación. Acabamos de aterrizar en ni siquiera sé dónde, a 200 millas de donde se supone que debemos aterrizar. Y porque un rayo golpeó el avión, así que voló debajo, comunicó Brandy. Así que afortunadamente, después del gran susto que vivieron, Miley Cyrus y todos los pasajeros se encuentran bien. Pero tú, ¿qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.